Fue un empate con sabor raro, porque seguimos punteros, pero no se pudo ganar acá en el parque de Maracaná, Cerrito. Sí, bueno, se sigue con esa recha negativa, no poder ganar acá, pero bueno, lo importante es que si no se puede ganar, no se puede perder. Lo empatamos ahí sobre los minutos finales, lo que hicimos ir a ganar, pero bueno, no dio. Bueno, se nos complicaba para elegir el mejor jugador de partido, todos tuvieron una destacada actuación, pero con el gol elegimos a vos como jugador de partido. Contanos el gol, la viste que estaba ahí, que la dejó el peto Cajorda entre las piernas y te barriste. Sí, sí, un centro bajo, rebotó y le pegué ahí de punta, para donde saliera y por suerte entró. Ahora se viene Villa Española, partido de mañana en el Complejo Rentista, un Villa Española que ganó en la tarde de hoy, que también está allá arriba previendo. Y bueno, es un lindo partido para terminar ahí arriba, nosotros, que es lo que queremos. Y bueno, cada partido que ganemos es un pasito más y bueno, hay que seguir luchándola. Ahora, si se comparte la punta con Deportivo Maldonado, de acá al final va a estar divina la segunda división. Sí, sí, creo que somos cuatro equipos que tenemos más de 20 puntos y hay que luchar esos dos puestos de ascenso directo, que es lo que queremos. Y bueno, va a estar lindo. Qué lindo sería a fin de año el capitán levantar la copa. Sí, la verdad me encantaría. Ya hoy fue un partido soñado por el gol, que significó mucho para mí y bueno, salí campeón a levantar la copa, ni te digo. Milo, muchas gracias y te están esperando allá afuera. Bueno, gracias a usted. La figura de ID del partido, Camilo Núñez con nosotros, acá en Junta al Bicho.